O sea, analizamos todo el tiempo los partidos que jugamos Lamentablemente es triste la situación porque el equipo juega bien Intenta siempre jugar y los resultados no se dan Y eso te da mucha bronca ¿Y por qué crees que no se dan los resultados? Y no sé, quizás a veces tenemos errores que no podemos resolver las pelotas Y lo pagamos caro Y capaz que a la hora de venir los partidos no podemos completar el gol ¿Esos errores se dan en las áreas, sobre todo en lo defensivo Y adelante se fallan oportunidades? Claro, es un conjunto de todo que hace que no podamos llevar el partido Obviamente la campaña está muy lejos de lo que todos imaginaban Sí, la verdad que sí ¿Y ahora cómo esperan el partido contra el argentino de Marlos? Nosotros de la misma forma, vamos a jugar, vamos a ir a presionar como hacemos todos los partidos A jugar y tratar de ganar ¿El objetivo es sumar los tres puntos a Marlos? Sumar los tres puntos De acá a que termine el campeonato ¿Van a empezar el año que viene complicados con el promedio? Sí, pero bueno Yo creo que haciendo bien las cosas vamos a remontar esto Yo creo que la gente va a fuir la franja de Marlos ¿Van a estar muy lejos? Yo creo que la gente va a estar muy lejos de la franja de Marlos Creo que la gente va a estar muy lejos de Marlos ¿Van a estar muy lejos de Marlos? Gracias.